Bueno, hemos trabajado levantarle la morada porque el partido del pasado sábado contra Rayo, pues el equipo quedó un poco tocado, pero bueno, llevamos estas sesiones de entrenamiento trabajando con ellas mucho, el apartado psicológico, y que confíen mucho en ellas porque creo que lo han demostrado y son capaces todavía de dar mucho más. Sí, está claro que queremos otra vez volver a la senda del camino bueno, como fue el partido del Barcelona o de la Real, y llevamos trabajando todas las semanas en esa línea y esperemos que el jueves contra el Zaragoza consigamos puntuar. Bueno, yo creo que es un equipo que a pesar de que empezó un poquito dubitativo, se ha ido creciendo en su campo, es un equipo muy fuerte, y allí nos vamos a encontrar un partido muy duro, tácticamente por parte de los dos, y bueno, el equipo que esté a mayor intensidad, más concentrado, supongo que será el equipo que se lleve la victoria. El servicio médico está haciéndole un tratamiento especial a ellas, así que esperemos que podamos contar con ellas. De momento nos lo guardamos para que no tengan tampoco ellos mucha información, y bueno, nosotros estamos planteando varias cosas, y al final pues el cuerpo técnico decidirá qué opción escogemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!